Campesinos representantes de organizaciones sociales de los departamentos del Guaviarimeta dieron cita para analizar cuál será su participación en la implementación del acuerdo de paz en sus regiones. El desplazamiento, la fumigación con glifosato, las escasas vías de acceso y la marginalidad a causa de la constante presencia paramilitar ha hecho que esta zona sea reconocida por el incremento de cultivos de uso ilícito, en particular la hoja de coca. Nosotros lo que queremos es cambiar de vida, nosotros sí queremos sembrar otros cultivos que nos faciliten, que nos den supervivencia. Su petición en el marco de la firma de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP es la de brindar garantías para la sustitución voluntaria, gradual y concertada, mejoramiento de vías, apoyo para la comercialización, tecnificación y titulación de la tierra. Son las peticiones de los campesinos. Lo más importante para toda esta región para poder cambiar los cultivos ilícitos es definitivamente las carreteras. Nosotros con carreteras seríamos reyes. La paz será una realidad cuando llegue donde la guerra opacó la prosperidad y el desarrollo. Ser incluidos y reconocidos por la Colombia en paz es el clamor de todos los colombianos. Informo para ustedes, Ivonne Rivera León, NC Noticias. Gracias. 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 Gracias.